¿Estaba usted hospedado en el Hotel El Presidente? Bueno, pues llegaron y le dijeron, agarre sus maletas y vaya hacia otra parte, porque aquí ya no va a haber ni elevadores, ni aire acondicionado. Resulta que por un adeudo que tenían con la compañía... Les quitaron el servicio. Le cortaron al Hotel El Presidente, la Comisión Federal de Electricidad, el servicio de luz, por un adeudo millonario. ¿Qué no es? Era el de Televisa, donde filmaban muchos programas y lo cobaldés y todo. Las reuniones se hacían principalmente en sus salones, ya ves que están muy bonitos. No sé, los propietarios. Un millón doscientos mil pesos. Y le dijeron a la estatal, bueno, pagamos en abonos, tres o cuatro partidas. No, la Comisión Federal se negó a darles ese derecho. Según la gerencia, los turistas tuvieron que ser trasladados a otros hoteles y los ciento treinta trabajadores se quedaron sin chamba. Eso es lo más lamentable. El turista puede encontrar reacomodo o alojamiento en otro hospital, hotel, pero los trabajadores no. ¿Y a dónde van a ir? ¿En Guerrero? ¿Acapulco? Pues, posiblemente no a trabajar a la punta del cerro. Posiblemente se integran de algún grupo de estos que tienen dinero rápido y en buena cantidad. Si te quedas sin empleo lo que necesitas es cubrir tus necesidades. Pues, está la situación en Acapulco, que arde, pero no precisamente de calor, sino por este y otros avatares. ¿Qué será bueno hacer? Estamos entrando en una serie de crisis de diferente índole que nadie soluciona. Es que aquí hay una intervención del gobierno, porque la comisión pertenece al gobierno, que podría salvar la situación. Pero siempre estamos evadiendo la responsabilidad de los empresarios. Si los empresarios no tienen un millón doscientos mil pesos para liquidar un adeudo con la comisión federal, pues, no quiero pensar lo que va a pasar con los trabajadores el día de la quincena. Van a tener dinero para pagarles y a nadie le va a preocupar que no les paguen. Pero eso está provocado por otro efecto anterior. El turismo está a la baja, sobre todo en hoteles de lujo, por la crisis, por la inseguridad. Sí, pero Héctor, no olvidemos que el presidente es parte de una enorme, monstruosa, gigantesca cadena, que un hotel no puede ser factor de crisis para toda la organización. Puede perjudicarlo seguramente, pero crisis no. Estos son los primeros signos de que estamos entrando en una etapa que va a ser muy difícil para todos. Yo dudaría, no sé exactamente a qué cadena pertenece, pero hace dos años el hotel estaba bastante feito, le hacía falta una buena remodelación, no sé si ya se le hizo, le ignoro, por eso estoy hablando así. Pero no te creas que era un servicio de primera ni nada, tenía muchas cosas, tenía déficit. Lo que tiene excelente es ubicación, tiene un punto dentro de la costera y del lado de la playa increíble. Pero ha sido dejado atrás por mucho con otras cadenas y con otros hoteles. Sin embargo, el poderle dar la oportunidad de que pague un millón doscientos mil a plazos es importante. ¿Por qué? Porque no dejo a ciento cincuenta familias sin una fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque permito que si el hotel es clase media, bueno, dé servicio a turismo de clase media. Si en un momento es un punto clave y no quiero que lo compre el narcotráfico, ¿verdad? Y lo rescate o vete a saber qué, yo le doy la ayuda, el apoyo. Y no me importa si el señor no me apoyó en mi campaña para alcalde o para gobernador. ¿Me importa poder ejercer la autoridad y ayudar a la gente que me eligió? Y lavas dinero si lo adquiere una banda del crimen organizado. Puede ser, puede ser. Todos esos hoteles desde hace algún tiempo, lo que era el Marriott y todos los que están ahí cercanos a lo que es la Glorieta de la Diana, que ya es que en algún tiempo fueron los más lujosos y que después empezaron a dejar de ser los más lujosos porque se empezó a crecer toda la zona diamante. Esos han tenido serios problemas desde hace tiempo con el grupo sindical que maneja a los trabajadores. Pero ha habido temporadas que el presidente, el que era continental, el que en algún tiempo fue Marriott, todos han estado cerrados por meses, pero por los trabajadores y porque el gobierno no hace el punto medio para llegar a acuerdos. Y han tenido serios problemas y tiene razón Dora. Muchos de esos hoteles que en otra ocasión brillaron por sus instalaciones y su servicio, ahora no tienen ese tipo de servicio porque las presiones económicas han sido por todos lados. En los tiempos antiguos, digo, quizá de la Madrid, de López Portillo para atrás, los reporteros que estábamos asignados por nuestros periódicos a la fuente de presidencia, invariablemente llegábamos a los hoteles presidente, porque los hoteles presidente eran propiedad del gobierno mexicano. En esa época, me imagino yo que desde la Madrid, más o menos, la cadena se vendió completa y, si no mal recuerdo, se vendió algún importante empresario mexicano. Este empresario la afilió a alguna cadena estadounidense, Westin, o no recuerdo cuál. Entonces, yo insistiría un poquitín en que este es un incidente de un hotel grave, gravísimo, terrible, pero que está en... el hotel está dentro de una enorme organización hotelera. Deberían de pensar la manera de resolver el problema en Acapulco y, bueno, yo no quisiera que tomaran como pretexto su incapacidad para apagar la luz, para luego no pagarle a los trabajadores. Pero no es pretexto. ¿Qué haces con un hotel de esa naturaleza sin energía eléctrica? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esas organizaciones tienen fondos de reserva para enfrentar contingencias. Y el sindicato también las tiene. Pero ese no es el problema. Se soluciona por unos días. Y después... Ahora, que es un gasto fijo que debe ser de los primeros en abordarse, en la administración de un hotel, ahí claramente se confiaron a que por razones políticas, o de imagen, no les iban a quitar el fluido eléctrico. Pero yo creo que la CFE quiso poner un ejemplo con esto. Por otro lado, hay que señalar que quien debería defender las instalaciones turísticas pues es la Secretaría de Turismo, a través de sus fondos que tiene, de fomento al turismo. Creo que sería ideal que el Fonatur, por ejemplo, que tenga que hacer negocios particulares, usar a parte de estos recursos en respaldar a la infraestructura turística existente. Pero no solo haciendo frente a estas emergencias, sino rehabilitando hoteles viejos, que no tienen forma de renovarse, no hay recursos. México ya salió, eso la noticia se da hoy, de los primeros 10 lugares de turismo, de atracción de turismo en el mundo. Estamos en el 12º. Entonces, es un desastre que está sucediendo y que no actúan las autoridades para enfrentarlo. Gracias. Gracias.